Las confesiones de los principales ejecutivos de la empresa Odebrecht han sido clave en los tres años de investigaciones del caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia en Brasil. La Corte Suprema reveló el miércoles fragmentos de las declaraciones sobre las prácticas de pago sistemático de sobornos a políticos a cambio de contratos públicos. Lo que vemos en Brasil no es un negocio de cinco años, diez años atrás. Estamos hablando de 30 años atrás. El señor se está refiriendo al sistema de hacer política y hacer negocios con el Estado. Todo lo que está pasando era un negocio institucionalizado. Era una cosa normal. Había un gran número de partidos. Todos luchando por cargos o todo el mundo sabía qué eran. Eran presupuestos inflados. Ellos querían presupuestos donde ponían a sus partidos, a sus representantes, con la finalidad de recaudar recursos para los partidos, para que los partidos. La investigación llevó a la estatal Petrobras y la constructora Odebrecht exportó luego un sistema similar a decenas de países en América Latina y África. Tras la aceptación de acuerdos de culpabilidad, unos 77 ejecutivos como Hilberto Mascareñas o Marcelo y Norberto Odebrecht colaboran con las autoridades en espera de una reducción de sus condenas. El martes la Corte Suprema abrió investigaciones sobre nueve ministros del gobierno del presidente Michel Temer, 29 senadores, al menos 40 diputados y tres gobernadores. El escándalo alcanza a cuatro exmandatarios. Fernando Collor, Fernando Enrique Cardoso, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.